Bueno, buenas tardes. Salam aleikum. Gracias por la invitación inmerecida, no a mí, sino a lo que se representa a lo mejor de un trabajo de Cáritas Tanger o de una iglesia pequeña minoritaria que vive en una situación de frontera. Y voy a intentar explicaros desde el trabajo del día a día. Yo trabajo para Cáritas, llegué hace seis años a Marruecos para un tema de fortalecimiento y donde el tema de la situación migratoria, pues lógicamente, ha sido uno de los temas vertebrales de la actuación que realizamos. Voy a intentar exponeros muy brevemente qué es lo que nos estamos encontrando, con un poquito de contexto, un poquito de qué es lo que nos estamos encontrando y alguna reflexión. Simplemente para todo subjetivo, porque es lo que nosotros vemos y reflexionamos. Y a partir de ahí, pues intentar después también pasar al diálogo con vosotros y hacer todas las preguntas y propuestas que queráis. Muy brevemente, sabéis que Marruecos tiene un gran cambio en la dinámica migratoria. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en Cáritas Huelva, la migración era muy del sur hacia el norte. Venían muchos marroquíes y muchísima gente que siguen llegando de África subsahariana hacia España. Ahora mismo la dinámica migratoria también es al contrario. También hay muchos migrantes marroquíes que en un contexto de crisis con sus ahorros se vuelven al país de origen. Ahí hay un cambio. Después también en un contexto regional de primaveras árabes que hemos vivido, Marruecos ha salido como un país garante ante la Unión Europea. Ha salido garante por la autoridad del rey. Marruecos estaba viendo que como en un contexto donde las dictaduras militares iban cayendo y eran sustituidas por gobiernos fundamentalistas, pues ahí por el papel del rey, que sigue siendo el garante ante Europa, de esto aquí no va a pasar, coge un papel muy importante de socio ante Europa. Y ahí en la relación Europa-Marruecos, Marruecos es un socio muy estratégico y ha ido pasando en sucesivos acuerdos a una situación de fortaleza, ahora creo que se llama de acuerdo de partenariado prioritario, de unas relaciones prioritarias con Europa. Después entraré, también ha cambiado la política migratoria. No voy a entrar porque después ha cambiado más todavía. Pero como introducción en el contexto, el 10 de septiembre del año pasado el rey Mohamed VI hace un discurso que llama la atención a todo el mundo, anunciando una nueva política migratoria y anunciando una política en clave de respeto a los derechos humanos a los migrantes en Marruecos. Después hablaré un poquito más detalladamente. Simplemente lo que quiero resaltar es que en el contexto entre Europa y Marruecos hay un cambio. Hay un cambio tanto en la dinámica migratoria y Marruecos tiene una posición de muchísimo poder ante Europa, como socio estratégico, comercial y con determinados acuerdos, sobre todo pesca, etcétera, que son fundamentales para Europa. Entro yo en materia migratoria. Esto es Marruecos para algunos y Marruecos más Sáhara para otros. Perfecto. En cualquier caso, el mapa políticamente correcto que cogí para poder hablar. Ahora no me puedo mover. Bueno, no sé si en el próximo mapa... No, lo he eliminado. Vale. Bueno, migraciones... Bueno, conocéis Marruecos, ¿no? Los grandes puntos calientes... Allí veis, en aquella punta está Tánger, que es la frontera con Ceuta, y en esta está Medilla, que es la frontera con Ador. Esos son los grandes puntos más... Bueno, donde están las dos vallas y donde las situaciones son las más... Las zonas más calientes. Las... Como ruta migratoria... A ver... La ruta migratoria, algo está cambiando. Este era hasta el 2005, donde veis que previamente a intentar atravesar a Europa, el porcentaje de migración interior en África es muchísimo mayor que el de migración exterior. Es decir, como veis, la migración interna en África es muchísimo más fuerte que los migrantes que ya deciden dar un salto hacia Europa o hacia Oriente Medio, que también es la otra gran vía. Actualmente, la migración... La ruta migratoria sería llegar hasta Níger, lo localizarse ahí en medio, Níger, un poco ahora mismo. Níger estaría siendo el centro de la ruta migratoria de todos los países, tanto de Oriente como de Occidente africano. Se concentrarían en Níger y tendríamos hasta la época de Gaddafi, por Libia, o sea, hasta previo a Gaddafi, por Libia. Si os acordáis todos los que salían por ahí, dirección Lampedusa, Italia, etc. Desde la revolución contra Gaddafi y después, sabéis, que se desencadenó lo que muchos llamaron la caza al negro, porque Gaddafi tenía muchos mercenarios, traía de los países africanos mercenarios, con lo cual después se identificaba negro con mercenario y tras la caída de Gaddafi hubo una gran caza al negro y una situación un poco brutal. Entonces, la ruta se desplazó otra vez hacia Argelia y Marruecos. Un poco esa sería la gran ruta africana. Por ahí, todo un poquito lo que viene hacia Europa, Argelia-Marrruecos, lo que sube hacia Europa, y por la parte de Egipto, la otra gran ruta, que es la que va hacia los países del Golfo. Esto es significativo. Este es el mapa, según el color más intenso o menos intenso, los países de donde nosotros, en Cáritas, hemos recibido inmigrantes, a procedencia de los países. Lo que es significativo es que hace cinco años este mapa era la mitad. Ay, me siento, no lo podemos ver. Este mapa cogía hasta Mali, Senegal, un poquito más. Es decir, aquella parte. Como veis cada vez, ahora es muchísimo más grande. Ahora tenemos a esta gente hasta de Zimbabue y hasta de Sudán. Eso es muy significativo. El primer dato es que las rutas se están alargando. Se están alargando las rutas, quiere decir, muchísima más vulnerabilidad y muchísimo más tiempo que la gente pasa durante el trayecto migratorio. Esa es una de las tendencias. Grandes países de donde estamos recibiendo gente. Nigeria, Camerún y después ya los clásicos, Senegal, Mali, Costa de Masfil, etc. Este mapa es significativo. Puede tener sus... O sea, es el mapa de lo que nosotros recibimos. No quiero decir que sea el mapa de lo que llega a Tanger. Por ejemplo, una percepción que tenemos es que la gente senegalesa, que lleva muchísimo más tiempo inmigrando, ya tiene su propia red. Y que por la propia dimensión comercial, pues tienen mucha más facilidad. Para un senegalés que llega nuevo, lo primero que hace es localizar sus redes senegaleses para empezar a comercializar un nigeriano que llega, pues normalmente está en otras condiciones. ¿Quiénes están llegando? Esto me parece importante porque es un perfil muy diverso. Mayoritariamente sí que es gente que viene buscando una mejora económica. No vienen los más... Lo que nos damos cuenta es que no viene aquella persona que no está capacitada para iniciar un viaje, sino que vienen aquellas personas que por fortaleza interior, por capacidades, por redes, tienen fortaleza suficiente para iniciar un viaje de varios años y de varias etapas. Mayoritariamente mejora económica, pero también nos encontramos con búsqueda de derechos. Búsqueda de derechos de acceso a la salud o de mejoras de sus condiciones de vida. Pero no tenemos que olvidar que muchos es lo que se está llamando migraciones forzadas, es decir, aquellos que son demandantes de asilo, huyendo de situaciones de guerra, huyendo de situaciones de violencia, de países empobrecidos. Es decir, si hacemos el análisis del mapa de dónde nos están llegando, a mí hay un libro que me llamó muchísimo la atención, que me marcó muchísimo hace 10 años, que se llama África, pecado de Europa, que es de Luis de Sebastián, un gran economista de Barcelona. Y en este libro te cuenta desde el siglo XVI hasta ahora cómo sistemáticamente hemos estado espoliando África, desde sus minerales, sus recursos humanos, etcétera. Y para ver una cosa que me llama muchísimo la atención, cuando él habla a partir del siglo XVI de todo el tráfico de esclavos y de todo esto, es que las rutas migratorias, o sea, las mismas rutas de los tráficos de esclavos, actualmente son las mismas rutas migratorias. Igual que durante el tráfico de esclavos tenemos mucha información de qué pasa en el lado occidental, de los que iban hacia Estados Unidos y hacia Inglaterra, y tenemos muy poca información, y las condiciones eran mucho peores de los que iban hacia la etapa occidental, oriental, perdón, actualmente pasan los mismos. Las condiciones de lo que pasa, de los que están atravesando el desierto de Sinaí, apenas tenemos información, y las condiciones de vulneración de derechos, de tortura, son muchísimo más pésimas. Y lo que los compañeros de aquella zona nos cuentan es que se sabe lo que se está pasando, pero que no se hace nada, a veces entendemos que es por la concepción de dar el aviso de que si usted decide iniciar un viaje ilegalmente, está expuesto a todo esto y que nadie te va a proteger. ¿Por qué me parece importante lo del perfil diverso? Porque hay una mezcla muy importante, desde quien busca una mejor económica, como yo ahora si quiero irme a Francia y Latino o Alemania a trabajar, y entiendo que no todo el derecho del mundo a hacerlo y a buscarme un futuro propio para mí, hasta quien huye de algo, que es una situación muy difícil. Pero también aquellos que están en una situación de trata, que aquí entra ya un factor muy… Cuando uno oye los discursos, sobre todo de los políticos en España, da la sensación de que todos los inmigrantes están forzados por las redes de trata a atravesar la frontera, sostenismo. Mayoritariamente oyen de situaciones de pobreza económica, buscando que nosotros mismos hemos provocado, que seguimos perpetuando por las empresas transnacionales que están explotando los recursos naturales sin que haya una repercusión de los beneficios, de la retrorealización de los beneficios. Y, paradójicamente, los pasantes muchas veces son vistos como aquella persona que ante una ley que me prohíbe pasar, me va a proteger. Ante una ley que no me va a proteger, ante una ley que me ignora completamente, el pasante es percibido como la persona que me va a favorecer conseguir mis objetivos. Tendencias, ya hemos hablado de que cada vez vienen de más lejos, lo que implica más vulnerabilidad y más sufrimiento. Cada vez son más jóvenes. Recuerdo, por ejemplo, visitando los campamentos de las personas que están en Pugda, el perfil era de 18 años, 17 años, 19 años, y había gente que llevaba 3, 4, 5 años viviendo ya en ese campamento. Con lo cual es generación perdida. Y cada vez hay más mujeres. Cada vez hay mujeres que hemos pasado, pues, como tú decías, al principio solamente venían por el argumentamiento familiar, ahora ya hay mujeres que viajan solas. Hay varios factores que, por una parte, sí que la mujer se está empoderando, pero por otra parte, también muchas veces, en la propia persecución a los migrantes, la mujer se le respeta más, a la mujer se le persigue menos. Incluso cuando llegan a Europa, el ser mujer con niño es garantía de no ser devuelta y de ser ingresada en un CIE. Con lo cual, bueno, ya te puedes, puedes tener la posibilidad de permanencia, ¿no? Bueno, las tendencias es sacar más jóvenes, de más lejos, más mujeres, digo que aunque la tendencia es más mujeres, que estaremos en un 80-20, no estamos en más 80% de hombres, 20% de mujeres, ¿no? Pero es significativo para mí la tendencia que hay muy fuerte de mujer con niño. De hecho, sacando los datos de los últimos informes, el número de menores, o sea, de 0 a 2 años, era igual que el de número de mujeres. Es decir, que toda mujer viene con niño nacido durante la ruta, o viene embarazada, o viene con niño nacido durante la ruta. Eso muchas veces es bien de violaciones o de situaciones que han pasado por el camino, o también de que la garantía de que ir con un niño es percibido como garantía de que voy a llegar a Europa o de que si llego voy a tener más dificultades para ser devueltas. El mapa de donde nos estaban llegando. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, pues nuestro programa es una mezcla de ayuda humanitaria y de acceso a los derechos, según bañan los vientos. Mayoritariamente, ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria de comer, sobre todo, pagos de alojamiento, pagos de urgencia. Pagos de urgencia quiere decir de buscar una casa de momento o buscar para gente que acaba de llegar, buscar alojamiento, intentar pagos diversos, etc. Muchísimo, muchísimo, muchísimo acceso a salud. Porque la salud en Marruecos, aunque puedan acceder los inmigrantes al sistema, hay que pagar. Los medicamentos son carísimos, cualquier análisis es carísimo, etc. Mucho de ayuda humanitaria y cada vez más de acceso a derechos. Uno por el que empezamos es por reivindicar que hubiera un registro de los menores nacidos extranjeros en Marruecos. No sé si escuchasteis que hubo una prueba del defensor del pueblo español que cogió a diez mujeres con sus diez quienes decían ser sus hijos e hicieron análisis de ADN. Y de diez, seis eran que no. ¿Qué dato estaba dando? Pues el eso, el que mujer con niño pasa frontera. Y a veces no sabemos si es tu hijo, pero entendemos que a lo mejor es el propio patrón o el propio jefe de la mafia que dice toma niño y tú vas para allá. También pasó que una mujer que dio gemelos en Tánger, cuando llegaba a España, solamente tenía uno. Y alguien que la conoce, cuando fue para allá, dice que ¿y el otro dónde está? Y entonces, bueno, pues el otro estaba, parece ser que cuando estaban en la patera alguien decidió de no, un niño contigo, para que tú pases, otro niño contigo. Después ya cuando llegaba a España con la falta de procedimientos, de identificación de trata, etcétera, 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 separación cada uno por un lado. Por ahí una de las grandes reivindicaciones es que es necesario mayor control de los menores y es necesario realizar un registro. Lo que se está haciendo ahora mismo es registrarlos. O sea, como había, ya hay una vía para los menores que habían inmigrado, los marroquíes que habían inmigrado sin papeles a España, cuando volvían eran marroquíes sin papeles y había que inventarse una vía judicial para escribirlos en el registro, se ha tirado de ese hilo para inscribir a los menores nacidos en Marruecos, porque había muchísimas resistencias. Resistencias, por ejemplo, incluso en el hospital, para conseguir el propio certificado de nacimiento, había resistencia del propio hospital, decir, ¿cómo yo voy a certificar que esta mujer se llama así y que es de este país? Entonces, bueno, ha habido un proceso de negociación, decir, bueno, usted certifique que ha habido una mujer de tal edad que en tal día, tal hora, ha dado a luz a este niño. En este momento, mi percepción es que funciona bien de que hay un buen trabajo tanto en lo que es la inscripción en los registros de los migrantes en Marruecos como en el acceso a la educación. Otra de las grandes reivindicaciones ha sido el acceso a la educación de los niños. Actualmente es posible inscribirlos en las escuelas públicas. El acceso a la salud ya era universal, el único problema es, igual que la población marroquí, el pago de los medicamentos, que es carísimo. Y el acceso a la justicia, ahora hablaremos, porque ahora estamos en una gran esquizofrenia. Y después acciones de sensibilización y denuncia. Gran política migratoria esquizofrénica en este momento. En este momento, ¿qué es lo que pasa? Como decía, el 10 de septiembre del año pasado, el rey anuncia un gran cambio en la política migratoria. Y entonces, bueno, anuncia un proceso de regularización, que ya ha empezado, empezó el 1 de enero. Por el momento habrá unos 400, si llega, de inmigrantes regularizados. Y anuncia una gran política donde se van a garantizar el acceso a los derechos, tanto en materia de salud, de educación, de registro civil, etc. Se va a proteger a los refugiados, se va a hacer un gran plan contra la trata, etc. Son momentos de que nadie se lo cree, nadie sabe lo que ha pasado. Pero paradójicamente, meses anteriores, hay una asociación, se llama GADEM, que hizo, previo a un examen que tenía que pasar más recosante Europa, saca un gran informe donde habla de eso, de las violencias que se ejercen contra los migrantes, de las dificultades para acceder al derecho a la educación, a la salud, etc. Y hace una serie de propuestas. Bueno, paradójicamente, como una semana más tarde, sale este informe de la Comisión Nacional de Derechos del Hombre con un discurso del Rey que lo avala, que supera ese informe. Entonces, como todo el mundo ahí diciendo, aquí qué ha pasado, ¿no? Y además anunciando un proceso de regularización, diciendo, esto qué pasa. Después tiene trampa, ¿no? Los cinco criterios que, por ejemplo, de la base de edad. Nosotros tenemos unos 1.400 migrantes que han pasado por Tángel, que, contra los requisitos del proceso de regularización, creo que eran tres o cuatro. No, ninguno más. Pero, bueno, ya hay un primer planteamiento de esto, lo vamos a hacer. Independientemente de que esta política ya nos generaba algunos miedos, por ejemplo, en este mismo informe, donde Marruecos dice, nos vamos a hacer cargo de todos los migrantes, también de los refugiados, implica que agencias como el Alto Comisionado para la Protección de los Refugiados deja su mandato, acaba su mandato en Marruecos. Y es una situación que a nosotros nos da un poco de miedo. Es decir, porque de la noche a la mañana es cierto que el Alto Comisionado para los Refugiados para su mandato de momento. Y dice Marruecos, no, no, no. Los expedientes que usted, a partir de mañana, no acoja más expedientes. Y de los expedientes que tiene, se da un plazo para resolverlos. Y a partir de la semana que viene, no se preocupe, que yo ya he puesto en marcha una agencia marroquí para resolver las demandas de asilo que se le presenten. Eso nos concertaba muchísimos miedos, ¿no? Entre otras cosas, porque incluso hay derechos que no son protegidos en Marruecos. Y entonces decir, vale, pues ahora qué puede pasar de alguien que huya de un país por un derecho que ahora mismo no está protegido en Marruecos y tenga que pedir asilo, pues se encontre ya en Marruecos. Independientemente de todos los miedos o todas las dudas que nos pudiera generar esta gran nueva política migratoria anunciada solemnemente el 10 de septiembre y que se pone en marcha, pues esto convive con muchísima violencia y redadas y desplazamientos forzados, sobre todo al lado de Ceuta y de Medilla. Un poco el mensaje que se pasó tras los sucesivos intentos de salto ha sido el guardar 30 kilómetros de un perímetro de 30 kilómetros de seguridad. Y ahí no se está saliendo casi nada. Es decir, de lo que está pasando ahí y del guante blanco que hay, para usted despejeme la zona, para que no tenga yo sucesivamente que enfrentarme a tengo una avalancha o tengo un tal, pues de ahí no se sabe muchísimo. De hecho, no se sabe muchísimo digo en los medios. De lo que está llegando a Cáritas es bastante terrible. De hecho, el centro de... Trabajamos en coordinación, tres centros, uno está en Tánjer, otro en Rabatio, otro en Casablanca. La política, no sabemos por qué, hasta hace un tiempo la política era, cuando había enredadas tanto en los barrios de masificación de migrantes, como en los bosques, como en las zonas cercanas a la periferia, la política era de portarlos a la frontera con Argelia o a la frontera con Mauritania, con lo que ello implica. Aquí. Es un poco la política de mala vecindad, ¿no? Es decir, como hay la frontera con Ufda, hay en esa frontera con Argelia, esa es una frontera que no está declarada por el conflicto entre Marruecos y Argelia, esa frontera no existe, es permeable. No hay un paso fronterizo. Es decir, si usted quiere ir, si usted está ahí en Ufda, que es esta ciudad más de aquí, y quiere ir a Argelia, le toca venir a esta Casa Blanca para coger el avión y ir a Orán. No puede atravesar. Bueno, sí, se atraviesa con motos, sobre todo el tráfico de fibarros y de carburante, ¿no? Pero no con pasaporte. No hay un impuesto fronterizo. La política cual era cuando había, pues cogeran los migrantes, los tiraban para aquí, que es zona desértica, pues los traían hasta aquí. Y encima esto es zona minada. Hay zona que no se sabe de los antiguos conflictos, no se sabe ni en qué zonas exactamente se hay minas, ni aquí se han perdido bastantes grupos de migrantes porque eran deportados hasta aquí. ¿Vale? Ya se está aquí. Nueva estrategia de la policía, los llevamos a Rabat y los dejamos en la puerta de Cáritas, que para eso están. Gran desventaja, o sea, gran los... El ensañamiento con los que se están pegando a los migrantes es muy fuerte. Es como una política de castigo, ¿no? O sea, usted lo ha intentado, pam, a por ellos o él. Bueno, hasta ahora, pues por lo menos cuando eran torturados, pegados, rinchados, eran llevados al hospital. Desde un tiempo para acá observamos que ni siquiera son llevados al hospital. Son llevados, los llevan a Rabat, al barrio donde está Cáritas y los sueltan allí. Como encima con el cinismo muchas veces de, bueno, os llevamos a Rabat, que como ustedes saben, está abierto un proceso de regularización y le van a dar los papeles. Es una situación de cinismo muy fuerte. En estos momentos, por eso lo titulaba política esquizofrénica. Porque por un lado tenemos que, por ejemplo, cuando yo me presento en una delegación de enseñanza para decir que tenemos gente de sub-sahariana que ni siquiera tiene papeles de su país, ni los podemos pedir, porque a lo mejor está en una situación de guerra o en un estado de estado falso donde su sistema administrativo no funciona, pero este niño habrá que llevarlo a la escuela. Las facilidades con las que están trabajando son excelentes. O sea, en una reunión decir, vale, niños hasta de ocho años a la escuela directamente. Como son niños hablarán en el árabe muy rápido. Y a partir de ocho años los vamos a meter en educación no formal para que aprendan en árabe, vayan socializando y en un año pasan el examen y están en la escuela más o menos aquí. Por ahí una facilidad excelente. Y decir, aquí vamos a morir con los trámites. Y un poco como decir, no, 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 lo primero que hay que hacer es proteger al menor. Proteger al menor significa ponerlo en un contexto educativo. Y a partir de ahí, ahora veremos todo el proceso de documentación que hará falta para decir, no, no, realmente se llama así, es de este país. Que eso también es protección del menor, el hecho de asegurar su identidad. Corto. Pero eso combina todo eso de facilidades para el acceso a la salud, para el acceso a la educación. Convive con la gran violencia que hay, sobre todo, al lado de los dos puntos, os quedan dos, ya pues, pero los dos puntos de Ceuta y Melilla y de La Valla no se atraviesa. También vemos, también otro día nos comentaban algunos compañeros, no es lo mismo la violencia que puede existir en los sitios cercanos a Ceuta y Melilla, que es donde un poco la política de por aquí no se pasa, que son los que no se hablaban, los que estaban en el sur, no vuelvo al mapa, no, los que están en el sur, en la zona del Sáhara, que hay muchísima industria pesquera, nos decían que hay muchísimos inmigrantes que malviven en condiciones impresionantes, que están viviendo en garajes, hacinados, pero que allí la policía no va a preguntar. O sea, están, porque están trabajando en toda la industria pesquera, pero allí nadie va, cosa que, por ejemplo, cuando más cerca de la frontera, muchísimo peor. Algunas reflexiones de hoy. Mi percepción en estos cuatro años de proyecto es que nosotros hemos pasado de una población que estaba inminentemente de paso, más de dos años no llevaba ningún migrante, a una población que se está aquí instalando. Y eso son nuevas realidades. Es decir, hasta ahora el migrante pasaba por allí y eran todas ayudas de emergencia. En dos años el semigrante no estaba en Europa, no estaba en el Estrecho. Allí no se quedaba. Nos está cambiando. Por eso ahora la óptica de acceso a los derechos. Los tiempos se están alargando. Ya son cuatro o cinco años. Marruecos ha cambiado, creo que estaba diciendo. Ahora mismo España está en crisis y Marruecos está creciendo. Por lo cual las oportunidades son distintas. Hay una gran incapacidad de las leyes internacionales de proteger a las víctimas. Y me refiero especialmente a las víctimas de trata. Sobre todo ni en la identificación y sobre todo cuando las víctimas en un primer momento se sienten protegidas de las leyes migratorias por las propias redes. Esto para mí es heavy. O sea, que las víctimas de trata se sientan protegidas de la ley migratoria por las redes de trata es muy heavy. Y en un primer momento es así. En un segundo momento ya no será así. De hecho hemos tenido, cada vez que hay un intento de asalto a Cintre Melilla, también hemos tenido alguna menor víctima de trata que se ha escapado. Ha logrado escapar de la red y la ha cubrido a nosotros. Pero en un primer momento la red era la que le salvaba de la ley que le impedía el sueño europeo. Hay una consagración de las fracturas actuales con medidas estructurales como vallas, cuchillas. Hay leyes que agravan la miseria. Esto lo decía Agrelor, creo yo. Hay una consagración. Yo creo que aquí estamos tratando un tema de desigualdad, un tema de pobreza, desde una óptica militar. Un tema, estamos consagrando desigualdades, estamos consagrando fracturas, estamos consagrando que cada uno siga en su sitio y que nadie cuestione nada. Hay una gran hipocresía en los discursos. Recuerdo, tras la tragedia de Lampedusa, donde murieron los 200 migrantes cuando intentando y manutención prendieron fuego local, los discursos del día siguiente eran que esto no puede volver a pasar, hay que hacer todo lo posible, estamos en el siglo XXI, tragedias humanitarias de este calibre no las podemos tolerar. Y al día siguiente lo que aparece es Eurosur, un programa para el reforzamiento de las fronteras, para que los distintos países puedan compartir información y se vuelva a invertir más, en más cuchillas, en más vallas y en más. Se está resolviendo militarmente un problema que es de desigualdad, un problema de desigualdad, de pobreza, no se resuelve militarmente. Quiero acabar con dos reflexiones. Una, no sé si tuvo aquí repercusión en la… de las últimas veces que intentaron pasar Melilla… No tenía mano. Sí, a ver. Un migrante estuvo bastante tiempo en la valla diciendo que no bajaba. Y ya cuando sus declaraciones se han hecho eco aquí… ¿Sí? Yo sí, pero no como debería llegar. Bueno, las traje, las vi en un medio francés, me parecía interesante. Bueno, llevaba bastantes… creo que llevaba ocho horas subido a la… No quería bajar. ¿Eh? No quería bajar, sí. No me negaron. Sí, bueno, esa es la política ahora. O sea, después de los muertos en el Taraján la política es un poco más dulce, ¿no? Que bajen ellos. Pero el medio francés decía, bueno, he aquí el largo monólogo que decía. Dice, es la décima vez que intento pasar. Entonces esta vez yo me quedo. Estaba subiendo en la valla. En la valla. Me llamo Hassan David, soy de Costa de Marfil, soy futbolista. He nacido en 1996. Hace tres meses que duermo en el bosque del Buru-Buru, está entre Medilla y Minador. Estoy enfermo, no he comido bien, no he tomado un… no me he duchado desde hace tres meses. Yo llamo a la Unión Europea. Hace casi dos años que me fui de mi país, que dejé mi país. Somos seres humanos. Tenemos el derecho a la igualdad. Tenemos el derecho de vivir. Tenemos el derecho a la felicidad, como todos los europeos. Yo estoy harto de este infierno. Después dice que dio todos sus datos, su Facebook, su… Y fue bajado por la policía, fue sedado y fue devuelto a Marruecos. Como sabéis es una práctica ilegal y que se hace habitualmente. Y acabo con esta reflexión final. Con apenas 16 años, el cameruneste Dick B. moría el 4 de diciembre en Tanger, Marruecos. Aunque no se han esclarecido las causas, se sabe que cayó de un cuarto piso en el transcurso de una redada policial. En las redadas policiales, antes del discurso del rey, de su estado en Durante, paralógicamente, de vez en cuando, caía alguien desde un cuarto piso y moría. Pero nunca se ha esclarecido las causas. Y ya es la quinta persona que muere en estos meses en Marruecos. Tres en Tanger en estas circunstancias. Pero esta vez ha sido diferente. Pues en un hecho sin precedentes, unos 700 subsaharianos sin papeles cargaron con el cadáver de su compañero y recorreron las calles de la ciudad mientras clavaban contra la policía racista y asesina del régimen de Mohamed VI. En una conversación con Vida Nueva, el artobispo de Tanger, Santiago Agrelo, profundiza la denuncia y lo hace sin medias tintas. ¿Dormido el primer mundo? No. Ciego. Voluntariamente ciego. Puede que culpablemente ciego. No puedo evitar que me vengan a la mente cegueras y holocaustos. Las políticas migratorias son un crimen del que un día nos avergonzaremos. Como nos avergonzamos del holocausto. Cambia el número de muertos, pero no el espíritu que los provoca. Y con esta reflexión, mi obispo, quiero acabar. Muchas gracias.